hola reposteritos hoy les traigo una receta para hacer estos deliciosos panecitos para acompañamientos de cena aclaro que es pan salado no dulce no necesitas ser panadero ni tener experiencia porque esto está más fácil imposible así que comenzamos aquí está la lista de ingredientes muy básico y fáciles de conseguir toda la lista está debajo del vídeo donde dice mostrar más esta es la levadura que venden en la tienda dice que es de activación rápida es muy económico este producto vienen así con tres sobrecitos ocuparemos sólo uno si usan uno diferente que consigan en su país les comparto que cada paquete es de un cuarto de onza el primer paso que haremos es poner la leche con la mantequilla y llevaremos a la estufa a fuego medio a calentar la leche y derretir la mantequilla esta recomendación es importante queremos que la leche esté tibia no caliente si se llegara a calentar de más solo deja enfriar hasta que esté tibia agregamos el sobre de levadura y podemos revolver poco para que se integre la levadura y dejamos que se active por lo menos unos cinco minutos empezar a saber burbujas y sentir el olor a levadura mientras en un recipiente hondo vamos a rociar el spray de aceite o si no tienes moja con una servilleta con aceite vegetal pasados los cinco minutos vamos a agregar todos los ingredientes la harina el azúcar la sal y las yemas de los huevos nada complicado hasta el momento verdad reposteritos vamos a batir hasta que obtengamos una masa que no se pegue a las orillas del recipiente yo estoy usando esta herramienta de la pala para batir pero si tienen esta batidora y tienen la herramienta del gancho úsenla que es especial para esto aquí ya vemos que no se pega la masa a las orillas y ya está lista vaciaremos esta masa al contenedor que engrase anteriormente ponemos poco aceite en la parte de arriba con una brochita y le ponemos papel transparente cubrimos muy bien y dejaremos que dobles su volumen para continuar te recomiendo que lo pongas en un lugar cerrado como el microondas o la estufa eso ayudará bastante yo lo dejé como por una hora no podemos hablar de tiempo ya que cada lugar podría variar pero de una a dos horas ya verás el resultado como ves aquí ya dobló su medida y vamos a empezar a hacer los panecitos esta receta es para 12 panecitos aquí te muestro como los corte tratando de cortar en cantidades iguales primero corte la mitad y otra vez a la mitad por cada cuarta parte divide en tres y no pasa nada si te queda más grande una le quitas y le pones a la que quede más chica tú no te preocupes en la perfección este es un molde de 9 x 13 pulgadas pero yo haré doble receta usando un molde redondo también que verás más adelante que es como de 10 pulgadas y vamos a engrasar igualmente con aceite vamos a comenzar reposteritos hacer los panecitos y es muy fácil haremos una tortillita como gruesa y vamos a meter las orillas hacia adentro como ves aquí y ponemos al molde no es nada complicado no necesitamos experiencia para esto hasta tus niños te pueden ayudar así de fácil está ah ah al terminar los 12 panecitos cubrimos con una mantita o toallita y nuevamente dejaremos que doble su medida como ven aquí reposteritos ya los panes doblaron su medida les muestro el otro molde redondo que les había comentado anteriormente yo en total hice 24 panecitos como unos 15 a 20 minutos antes de hornear precalentamos el horno a 375 grados fahrenheit o 190 si tu estufa es en centígrados le pondremos con una brochita claras de huevo en la parte de arriba usando lo que nos sobró cuando dividimos las yemas de las claras un poquito nada más llevaremos al horno por 20 a 25 minutos o hasta que veas la parte de arriba doradita ya se podrán imaginar reposteritos el olor de un pan recién salido del horno delicioso y dejarás impresionada tu familia te verás como un reposterito profesional con esta receta solo aquí dejamos el secreto de lo fácil que es hacer estos panecitos aquí pueden ver los ponjocitos y suavecitos que están estos panes exquisitos mis reposteritos los invito a ver estos platillos salados compartidos que ya están disponibles en mi canal son ideas ricas y fáciles como todos mis vídeos también dejamos todos estos postres que les pueden ayudar a estas festividades todos los links están debajo del vídeo puedes ir hacerle click a la receta que más te interese y te llevará directo muchas gracias mis hermosos reposteritos por acompañarme una vez más y espero verlos en un próximo vídeo tutorial un fuerte abrazos besitos dulces bye